¡Bomba! Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se vienen africanos con el baile que es una bomba Para bailar, esto es una bomba Para buscar, esto es una bomba ¡Bomba! Y las mujeres trabajan así, 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 así por todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezo a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Ahora vamos a ver la actividad Water Polo para los adultos y el club a dos con el animador Julien, Zora y Kevin. No, no, no. Como pueden ver, hay muchos inscritos, hay gente que espera para jugar. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es el día 7 de la mañana. La equipo de la animación trabaja. Alex desce en el podium para el ejercicio de la iglesia. Es para el decor de Grease de este día. La equipo trabaja en la fresca. Vamos a Rémi que está en train de simonizar la cadiac. Lo que le repete, es el día 7 de la mañana. Estamos en trabajo. ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, bueno, bueno, Travolta que monta su vehículo, Aurelien, bueno. Bueno, yo me filmé también para mostrar que estoy aquí. aquí también aquí también aquí también la equipe equipo aquí también la simonisó justo después un poco de karcher en la voiture y les portières y es parte y voy porque voy a ir a ayudar para mostrarles que prefere trabajar a la fresca en este país la 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 la